Música Padrino López, mi general Padrino López ¿Todavía es tu general? Él Piense bien No actúe de la forma violenta El pueblo indígena No está haciendo nada Nada malo Nos tienen aquí solamente Pero Por favor Tome acciones Piense bien lo que va a hacer No tome malas acciones No actúe, no use las armas contra el pueblo indígena Que no están haciendo nada No actúe No actúe No actúe Malvaría sea